Y para analizar más a fondo los nuevos escenarios políticos que se abren en Venezuela y las implicaciones que podrían tener en la relación bilateral con Nicaragua, nos acompaña el doctor Arturo Cruz, historiador, analista político y catedrático del Incae. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. Arturo, empecemos por interpretar el resultado de esta elección, que en efecto refleja el pronóstico de lo que las encuestas decían. Aún así, mucha gente está sorprendida al menos por dos factores. Uno, dicen no hubo fraude. Y dos, la oposición obtuvo el 56% de los votos, pero ahora tiene el 67% de la representación parlamentaria con 112 diputados. Pareciera que el sistema que fue diseñado para favorecer a la oposición ahora se le revirtió. Bueno, la verdad del caso es que siempre la mecánica electoral como tal, yo la suponía como creíble, sobre la base de lo que decía el centro Carter, sobre la base de lo que decía la propia NED, el National Endowment for Democracy, los especialistas en el tema electoral insistían que la mecánica propiamente era óptima. Obviamente el entorno previo a las elecciones era totalmente sin ningún sentido del equilibrio y desde ese punto de vista podías alegar de que la oposición no tenía igualdad de condiciones. Pero una vez que vos depositabas el voto, la mecánica, y estoy hablando de gente muy creíble y no necesariamente pro-chave, como la gente del NED, se consideraba impecable. Obviamente el entorno es otro tema. La otra cuestión que es sumamente interesante en estos resultados electorales que son impactantes cuando los examinás en detalle, es precisamente lo que tú decías, el chavismo creó todo un modelo donde la representación favorecía en esas áreas donde ellos se sentían fuertes. Bueno, en esas áreas perdieron masivamente. Y la razón principal por el giro de la votación está asociado, pareciera, a factores económicos, al desabastecimiento, al problema de la inflación. Te doy los datos de la economía venezolana rápidamente y en el tema del desabastecimiento. Para el 2015 se espera que la economía crezca, tenga una tasa de crecimiento negativa del 10%. La inflación está esperada en 190%. Pero además de eso hay otro tema, de que tenés un déficit fiscal en balance primario que no incluye pago de deuda, es increíble el número que te voy a dar, de 21.3% del PIB. Inclusive, el déficit en cuentas corrientes es 3 puntos del PIB. Para un país exportador de petróleo esto es notable. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, sería importante que recuerden que para el próximo año los estimados son de que la economía va a decrecer en 6, que la inflación va a estar en 210% y que el balance primario, el déficit fiscal, va a estar en 23 puntos del producto. Pero esta situación económica no es muy diferente de la que existía cuando Maduro fue a una elección con Capriles, el producto de la muerte de Chávez y logró el chavismo recuperar votos y ganó la presidencia. No, pero a ver, ponete a ver los resultados de las elecciones de abril del 2013 a un mes de la muerte de Chávez, donde las emociones están intensas y aún así ya el chavismo pierde 700 mil votos en esa elección en favor de Capriles. Recordá que el margen fue pequeñísimo y me recuerdo que tú y yo tuvimos una entrevista donde nosotros empezábamos ya a hablar del revocatorio tomando en cuenta la situación. Ahora, no hay duda que el deterioro ya se empezaba a sentir de manera mayúscula en el 2013. Claro, estaba todavía el factor del líder carismático, pero yo estoy convencido, Carlos, que si inclusive Chávez hubiese estado vivo, la derrota hubiera sido mayúscula, tal vez no con estos números, pero la verdad es que la escasez en Venezuela es impresionante. Te voy a dar un dato del latinobarómetro. La famosa encuesta del latinobarómetro del 2015 te resalta que el 46% de los venezolanos identificaban la falta de alimentos como el principal problema económico del país. En ningún otro país en América Latina ese dato salía ni siquiera con un porcentaje básico. Ahora, para un país que crece, los venezolanos, creyendo que es uno de los países más ricos del mundo, de que básicamente hay escasez de alimentos, te podés imaginar lo dramático que es. Ahora, la aceptación del resultado fue tardía, pero al final de cuentas inequívoca. Algunos analistas que conocen la interioridad de cómo se toman decisiones en Venezuela le atribuyen un factor importante al papel del ejército. Un ejército, dicho sea de paso, que no es un ejército institucionalista, es un ejército muy politizado, que incluso ha endosado este concepto del gobierno cívico-militar. Sin embargo, el ejército dijo, estos son los resultados. A las 10 y media de la noche salieron antes que las autoridades formales en el tema. Eso te lleva a una especulación de que ellos fueron decisivos en ese tema. Ahora bien, es que cuando vos ves estos resultados, también verdaderamente son impractantes. Inclusive hay un dato que vale la pena resaltar, Carlos Fernando, y es de que los votos nulos en las elecciones parlamentarias del 2010 fueron 2.5% de los votos totales, o sea, 263 mil votos. En las parlamentarias del 2015 fueron casi el 5%, o sea, 700 mil votos le tenés que restar a los 14 millones de votos depositados. Entonces, y vos sabes muy bien que los votos nulos son complejos, ¿verdad?, de interpretar. En todo caso, yo creo que estos resultados fueron tan abrumadores de que en cierto momento, dentro del propio chavismo, tal vez hubo voces que dijeron, junto con el ejército, cuidado que es tiempo de empezar a crear un modelo donde cohabitamos con la oposición y vemos la transición hacia una diferente correlación de fuerza, como incluso algo favorable para nosotros mismos. Pero la reacción de Maduro, un día después, no da ninguna indicación de ir en esa dirección. Están hablando básicamente de contrarrevolución, de que hubo compra de votos, y más bien apunta hacia un atrincheramiento, incluso ideológico, y a una confrontación aún mayor. No, definitivamente, porque probablemente también la correlación de fuerzas al interior del chavismo, supongo yo, lo lleva a tomar posiciones que inclusive, podemos decir, son excesivas. Ahora bien, en las encuestas, cuando vos le preguntas a los venezolanos con cuáles líderes se sienten a gusto, el 26% te dice con ninguno. El 20% te dice con Leopoldo López, el que está en la cárcel y el que no creía en la ruta electoral. Pero sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, el que le sigue en identificación es Maduro con el 18%. Capriles, que es el que ha creído en el tema electoral como la vía y la salida de los conflictos, está en un 11%. Pero mira qué interesante, Diosdado Cabello, solamente con el 2%. Obviamente, lo que está ocurriendo al interior del chavismo, valdría la pena observarlo, ¿verdad? Pero yo soy un convencido de que tal vez van a terminar prevaleciendo aquellos que reconocen de que cohabitar con la oposición les puede resultar funcional en el largo plazo. Los mensajes de la oposición, después de su triunfo, han sido encaminados a la ponderación, a la reconciliación. ¿Qué significa, en términos prácticos, esta supermayoría parlamentaria? Vamos, la oposición no es gobierno, pero tiene muchas facultades para controlar el parlamento. Ha definido ya una agenda de prioridades. Dice lo primero es la amnistía, lo segundo es la recuperación económica e institucional. Nadie ha mencionado hasta ahora esa palabra que vos indicaste de revocatorio. Fascinante, y lo ves vos en su planteamiento formal de la mesa. El revocatorio no es prioridad. Ahora, inevitablemente, sin embargo, si el presidente Maduro insiste en radicalizar, creo que la alternativa de la oposición va a ser fantástico. Vamos al revocatorio. Y el proceso del revocatorio tiene una mecánica muy clara. Es decir, es a los tres años, a la mitad del periodo presidencial, que en este caso sería en abril, y se tiene que recoger por lo menos el 20% de las firmas que están inscritas en el padrón electoral, más uno, y sobre la base de eso, ¿verdad?, se inicia el proceso. Ahora, en el revocatorio anterior, en el que Chávez lo ganó de manera abrumadora, con el 59.1% diciendo que no había cabida, que fue en agosto del 2004, el tiempo que tomó para organizar el revocatorio fue 10 meses. O sea que tampoco es tan fácil este tema. Pero en el caso actual, el revocatorio se vuelve mucho más atractivo, sobre todo si el presidente Maduro radicaliza toda esta discusión, porque si el revocatorio es exitoso, el que asume la presidencia, mientras se convocan a elecciones nacionales, es precisamente el presidente de la Asamblea, que en este caso va a ser, obviamente, alguien de la mesa. Y ahí vienen los dilemas que debe estar en este momento enfrentando esta coalición variopinta de diferentes núcleos, partidos políticos, en torno a cuatro grupos, sobre si podrán ellos mantener el curso, digamos, político, si podrán mantener su unidad, y cómo van a construir ese liderazgo que en este momento está unido en torno a la mesa, pero disperso en cuanto a las posibles figuras que van a liderar ese cambio. Yo soy de la escuela de pensamiento de que Capriles no quisiera enfrentar el tema revocatorio, y creo que él está más en favor de una cohabitación y de una correlación de fuerzas que se va gradualmente adaptando, y donde tienen cabida los chavistas, versus la posición de Leopoldo López, que yo sí creo es más de soluciones de corto plazo. Ahora, va a depender mucho también de la actitud de Maduro. Si Maduro quiere radicalizar esta discusión, me parece a mí que el revocatorio va a ser la opción sobre la cual van a tener que coincidir todos. El impacto de este cambio de la hegemonía política en Venezuela, en Nicaragua. Por un lado, hay un silencio oficial, por el otro, hay una expectativa, hay un cierto júbilo, celebración, en la oposición de que se pudiera producir una suerte de efecto contagio, pero este proyecto de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela tomó más de 10 años en construirse. Pero además de eso, las condiciones económicas son cualitativamente diferentes. O sea, seamos francos, Venezuela es un disparate económico. Nicaragua no lo es. Para empezar, tenés una macroeconomía bastante bien administrada, tenés tasas de crecimiento que son razonables, es decir, obviamente tenés grandes desafíos de promedio, de la pobreza, del desempleo, pero en el balance final, si vos comparas a la Nicaragua de hoy con la Nicaragua de los 80, hay una gran diferencia. Y si comparas a la Nicaragua de hoy con el modelo chavista, definitivamente las distancias son muy grandes. Nicaragua no quiere fijar precios, Nicaragua no quiere controlar las cuentas de capital, la inversión extranjera directa sigue fluyendo de manera notable. El crecimiento, si bien es cierto, no es el que todos deseamos, tampoco es un crecimiento raquítico. Banco Mundial anticipa que para el próximo año la economía regional, que va a tener el segundo lugar de crecimiento después de Panamá, es Nicaragua. Y por supuesto, las celebradas colas, la escasez de años anteriores, no lo está viviendo. Ahora bien... Pero se va a plantear posiblemente una demanda mayor en torno a la recuperación de la credibilidad del sistema electoral nicaragüense que en contraste con Venezuela se encuentra completamente señalado de fraude, señalado de intervención política. Y creo que eso va a coger más relevancia precisamente tomando en cuenta la manera en que la liturgia electoral se administró en estas elecciones recién pasadas en Venezuela. Y en ese contexto, yo creo que eso va a ser uno de los temas fundamentales del próximo año. La presencia de observadores, de acompañantes, como lo queráis llamar, precisamente para garantizar que el ritual electoral se administra con la majestad que se requiere. Vamos al tema del impacto... Pero en el tema económico, objetivamente hablando, Carlos Fernando, hay una gran distancia. Vamos al impacto de este cambio político a mediano plazo, a corto plazo, en lo que hasta ahora ha sido uno de los pilares que sostienen este régimen político del comandante Ortega, que es la cooperación venezolana, o mejor dicho, la manera en cómo ha administrado la cooperación venezolana, canalizándola a través de medios privados, desviándola hacia la conformación de un emporio empresarial privado. Los analistas y los, digamos, líderes de la oposición venezolana dicen, ese tema no está en primera línea de nuestras prioridades, pero lo vamos a tocar. Y hablan de revisar el tema de la transparencia de la cooperación. ¿Cómo lo visualizas a mediano plazo? No, obviamente va a ser un tema relevante en la discusión, pero no lo veo como tú muy bien dices en el corto plazo. Es un tema de mediano y de mediano plazo. Ahora bien, hay que reconocer que el gobierno de Nicaragua, su dependencia de los flujos de la cooperación venezolana cada vez es menor, en gran medida porque muchos de los programas los han transferido al presupuesto formal y lo han sacado fuera del presupuesto informal. Y a la misma vez, es interesante ver la relación que Nicaragua ha venido construyendo con el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos años. Hemos pasado de flujo o desembolsos de menos de 100 millones a desembolsos de más de 200 millones por año. En ese sentido, vemos aquí dos cosas importantes. Que los programas estelares del gobierno son cada vez más parte del presupuesto formal. Y en segundo lugar, de que organismos multilaterales como el BID se han vuelto más relevantes. Pero la apropiación privada de esos fondos... Pero ahí hay una connotación importante en el tema del BID, porque si bien es cierto, son fondos voluminosos, pero además de eso, de condiciones muy favorables, son principalmente fondos que dependen del director americano. Pero vos estás hablando de la canalización institucional de una parte de esos fondos hacia programas gubernamentales, pero hay otra parte que se desvía hacia utilización partidaria, hacia utilización privada, que le da músculo, que le da flexibilidad al gobierno para hacer una serie de cosas que de lo contrario se debería haber visto obligado a hacer reformas fiscales y otro tipo de medidas. Sin duda, Carlos Fernando, tú tienes toda la razón, va a ser un tema de discusión, pero si vos me preguntás cuándo va a ser ese impacto, yo no lo veo antes de las elecciones del 2016. O sea, yo con toda objetividad creo, sobre todo si no hay revocatorio, sobre todo si no hay revocatorio y aún si hay revocatorio, por la mecánica misma del revocatorio, el impacto de esa cooperación y de la relación que tenemos con Venezuela en el tema económico no lo vamos a ver para las elecciones de noviembre. La gran paradoja en la relación con Venezuela no es tanto la derrota electoral, es en los precios del petróleo, Carlos. La verdad es que la cooperación venezolana depende sobre la base de los precios del petróleo y ahí está uno de los temas interesantes porque a Nicaragua en promedio no va a recibir 550 millones sino que va a estar más cerca de los 300, los 250. La influencia regional de Venezuela en el concierto del ALBA, en el concierto de América Latina, ganó Macri la presidencia en Argentina, tomó posesión, no estuvo ahí Nicolás Maduro, estaba todo el concierto de la mayoría de los presidentes por lo menos de América del Sur, ¿cómo ves esa incidencia de Venezuela? Sí, bueno, obviamente, a ver, la política como siempre hemos hablado en otras ocasiones es la capacidad de distribuir lo escaso entre los organizados, es un tema de recursos y de ejecución y eso, así como es relevante en los temas internos, también en temas de política exterior. Un país que no tiene muchos recursos que ofrecer, pues se devalúa su influencia, eso es indiscutible, ese axioma aplica a lo interno y en política exterior. No hay duda de que la Venezuela del 2015 es una de Venezuela cuya capacidad de incidir se ha devaluado dramáticamente. Y tendrá que concentrarse en sus problemas domésticos esencialmente. Y problemas centrales abrumadores, donde básicamente si no hay papel higiénico en Venezuela, ¿cómo es posible que ande siendo generoso con nuestros recursos en el exterior? Ahora bien, la producción de petróleo venezolana, dependiendo del estimado, no pasa de 3 millones de barriles. Pero, inclusive, antes de hablar, Carlos, de la cooperación del ALBA, propiamente, Petrocaribe, la cooperación especial que tienen con Cuba, ellos tienen un nivel de consumo interno de 800 mil barriles diarios, que es como tirar el petróleo a la calle. Entonces, con una, ¿te queda qué? 2 millones de barriles y aquí, como te digo, no estamos tomando en cuenta lo que es ALBA, lo que es el arreglo con China. O sea, lo que le queda a Venezuela, el neto que le queda a Venezuela con precios devaluados para poder verdaderamente llenar sus requisitos de divisas es realmente escaso. Un último dato de números. Para el 2015, el estimado del déficit en divisas que tiene Venezuela es de 22 mil millones de dólares. Y si no fuese por la cooperación china que en alguna manera le viene a resolver esos temas, Venezuela estaría en el 2015 en una situación imposible. Gracias, Arturo. Hay que estar pendiente de los siguientes pasos en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición venezolana y sobre todo el curso de la situación económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!